Hola a todos y bienvenidos nuevamente al Best of 3 contra David que comenzamos el lunes No les voy a adelantar como nos fue ni nada Si quieren saber como está el marcador hasta el momento definitivamente chequen la batalla Pero bueno, a partir de ahorita ya voy a empezar a burlar un poco de eso Así es que si no quieren spoilers, no... Vayan y vean, pónganle pausa a este video y vayan y vean el otro Pero bueno La última vez solo aprendimos 3 Pokémon de mi oponente Kyogre, Weavile y Ferrothorn Pero... Podrías asumir que Rayquaza es muy probablemente su último Pokémon Era su último Pokémon, así es que Ante esa situación Kangaskhan si tiene la habilidad secreta, ¿no? Sí, Inner Focus Entonces Si comienzo Kangaskhan Amungoos O si comienzo Kangaskhan Smirkle Es que ese Weavile Weavile me asusta un poco Pero voy a empezar Kangaskhan Weavile Y voy a tener A mis dos Pokémon restringidos en la parte de atrás Si él no cambia sus leads, pues bueno Ahí es donde tengo mi... Mi estrategia realmente Va a haber Mind Games porque revelé mi White Guard Desde el juego anterior Revelé White Guard, follow me Crafty Shield No revelé Spike y Shield, eso sí Pero bueno Con Megakhan Askan y Weavile no importa realmente La idea aquí es Si vemos un Kyogre Weavile La idea es Proteger a Smirkle para su Focus Ash No Mega Evolucionar Ok, no Vemos Zapdos Ok Vemos Zapdos Kyogre Ok Tal vez mi oponente pensó que yo me iba a adaptar Trayendo a Ibeltal antes de Ahora Aquí hay dos cosas que pueden Que puede hacer mi oponente O bueno, más bien le conviene Creo atacar con los dos Pero yo voy a ir por el Power Punch Es que si protege a Kyogre y hace Tailwind Le estoy en problemas Sí Sí, sí, sí No protege Es que si yo fuera mi oponente ¿Qué haría? Haría Origin Pulse Y haría Tailwind Así Si hace Fake Out En Kyogre Tengo el Tailwind Y si hace Fake Out en Zapdos Pues tengo Daño de Origin Pulse Así es que Voy a ir por el Power Punch en Kyogre Y el White Guard Esperando que me oponente Si vaya por ese Tailwind Origin Pulse Si hace Tailwind Protect Pues bueno Hace Tailwind Protect Wow Sube mi evasión Ok 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 Aquí es donde empiezan los Mind Games Hago Follow Me O Hago O hago White Guard Nuevamente Él ya vio mi White Guard Ice Beam y Thunderbolt En Kangaskhan No me derrotaría Ice Beam y Thunderbolt En Smergle Si me derrotaría Pero Spikey Shield No me sirve Ahorita Porque hice White Guard Así es que nada Underbolt En Kangaskhan No pues no No, pues no Moody sube mi defensa especial Y baja mi velocidad Ok Ahora, soy el Programón más lento del mundo Si derroto a Kyogre Me parece Que con Cernias e Ibeltan En la parte de atrás, podría hacer algo Ahora, aquí está el Follow Me Va a hacer Origin Pulse esta vez Hace Thunderbolt Smirgle no lo evade Y hace Ice Beam Que Smirgle tampoco evade Y Ok 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 Eh Este Hay que locura Que locura en serio A ver, hizo Tailwind Atacó, atacó Este es el último turno de Tailwind ¿No? Entonces ¿A Smirgle lo va a dejar ahí? ¿Será que puedo Puedo descongelarme? No No ¿Por qué? Necesitaba que Smirgle cayera En serio ¿En serio de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Paray ¿De qué se trata? Bíblico Bíblico ¿Verdad? Bien Ok, ¿cómo no pasó eso el turno pasado? Si tenía Geomancy Heat Wave y ya. Tenía Geomancy Heat Wave y vámonos. Ahora, creo que sobreviviré del Guyerball. Sí, ok. Estaba contando con eso. Ahora necesito... Es que tiene Extreme Speed con Rayquaza. Hay que tener Extreme Speed con Rayquaza. Protege a Ferro, hace Thunderbolt. O hace Tailwind. Heat Wave. Ay, ¿por qué? Ya, me rindo. Me rindo del Pokémon. Yo fallo el 95 y a mí me congelan. Yo fallo el 95 y a mí me congelan. ¿Por qué no? ¿No? Y en ese rango el Thunderbolt de Zapdos es suficiente para noquear a Cernas. Entonces, bueno. Yo necesitaba ese dañito extra del Heat Wave para noquear a Zapdos. Y noquear a ambos Pokémon en este turno. Pero como soy incapaz de atiendarle al 95%, pues está... Complicada la cosa. Ay, buen juego, Davids. Nada que hacer. Mi equipo tenía muchas ventajas contra ese y... Súmale la paralizada... Bueno, la paralizada no importa, pero... Súmale... La congelada. Que el haber tenido evasión terminó jugando en mi contra. Y que fallé el... Que fallé el... ¿Cómo se dice? El Heat Wave, ¿no? Porque... Si yo no hubiera fallado ese primer Heat Wave, hubiera hecho el tantito daño que necesitaba. Para que Dazzling Gleam derrotara a Zapdos sin activar la Citrus Berry. Y después de... Después hubiera sido Cernas y... Y Beltal contra Rayquaza. Y ahí... Si hacía Extreme Speed a Cernas, dos Dark Pulse seguramente hubieran sido suficientes para derrotar a Rayquaza. Y un Dragon Ascent no hubiera sido suficiente para derrotar a Ibeltal. Así es que nada. No hay nada que hacer aquí ya. Qué grosería. De verdad, qué grosería. Y bueno. La congelada y la evasión. Congelada, 10%. El boost de evasión bajo. Que fallara. Falló en el turno que necesita fallar. Así es que nada. Buen juego, David. Buen, buen juego. A veces se gana, a veces se pierde. Sucker Punch. Ni cerca. Y bueno. Nada que hacer aquí. ¿Ven? Hubiera sobrevivido. Dos Dark Pulsos hubieran sido suficientes. Y no hubiera activado el Tailwind. Así es que bueno. Ja. Sobrevivo. Ok. Sobrevivo. Y vemos el Extreme Speed aquí. Y ya. Bueno. Así pasa. Sí. Sí. Dos Dark Pulsos seguro hubieran sido suficientes para ganar este juego. Pero bueno. ¿Qué les digo? Hubiera necesitado un crítico, David. Para ganarme. Si no hubiera sucedido todo eso. Y se hubiera puesto 1-1. Y hubiera estado parejo esto. Pero bueno. Así pasa. Así pasa. Muchas gracias. David por responder al tweet. Y bueno. Si quieren jugar contra mí y salir en el canal. Ya saben. Síganme en Twitter. Y de esa manera nos podremos enfrentar. Para. Para practicar para el mundial. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Y los veo la próxima semana. O el viernes. Envejece 15 más bien. O si quieren ver el otro Best of 3 que está en inglés. Los martes y jueves. También pueden. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias.